Marta Porteron, psicóloga y doctora en neurociencias. Estás aquí invitada en el cuarto congreso de Educación Emocional de Navarra. Y la verdad que hemos aprendido mucho contigo porque el cerebro es un órgano complejo de entender, es el órgano del aprendizaje y a veces no sabemos que lo básico realmente es accesible al conocimiento de un docente, que no es tan complejo como creemos. ¿Qué nos puedes decir sobre este órgano del aprendizaje? Pues sí, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido un placer participar en estas jornadas. Y la verdad que yo creo que sí, que es importante que los docentes y que la población en general conozcan un poquito cómo funciona su cerebro porque precisamente es el órgano que sustenta todo lo que somos. Nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestras emociones y sobre todo es el órgano que sustenta los procesos de aprendizaje. De hecho es la función principal del cerebro, aprender, adaptarse y cambiar su estructura para poder adaptarse a los cambios del entorno. Entonces, todos los que nos dedicamos en el ámbito docente debemos tener en cuenta que cualquier aprendizaje, cualquier diseño de una pedagogía pedagógica, de un diseño metodológico, está influenciando en los procesos de aprendizaje de esa persona porque precisamente está guiando la plasticidad del cerebro, es decir, que la base fisiológica del aprendizaje se encuentra en las modificaciones que las conexiones cerebrales hacen y todo esto tiene un mayor impacto cuando más pequeños somos. Entonces, a menor edad, nuestro cerebro tiene una propiedad plástica todavía mayor. Entonces, eso da relevancia que a veces las etapas más iniciales de la educación, de 0 a 6, por ejemplo, no tienen la importancia que se merecen y justamente de 0 a 6 y es una etapa maravillosa porque el cerebro es cuando es más plástico que lo va a ser en toda la vida y por lo tanto todas las influencias ambientales tienen un impacto mucho mayor que las influencias ambientales que vivimos en la edad adulta o durante el envejecimiento, aunque siguen teniéndola porque la plasticidad la tenemos durante toda la vida. ¿Cómo debería ser esa influencia ambiental para que favoreciese un desarrollo sano en ese cerebro? Bueno, esto es una pregunta interesantísima y compleja de responder porque hay tantos factores ambientales que pueden estar ejerciendo como una influencia protectora o de riesgo que al final es una interacción entre todos los factores ambientales, protectores y de riesgo que precisamente interaccionan con los factores protectores y de riesgo que tú ya tienes en tu base genética, en tu herencia genética. Entonces de esa interacción es donde podemos explicar la conducta de las personas pero sí que es verdad que hay algunas cosas importantes de saber como por ejemplo que el cerebro cuando nacemos es un órgano muy inmaduro. A diferencia del corazón o del estómago que al nacer ya ha madurado, ya está totalmente como va a ser durante la adulta, el cerebro no. El cerebro nace pues muy inmaduro y por lo tanto necesita bastante tiempo hasta que no finaliza la maduración del cerebro. Son esas etapas del neurodesarrollo. Entonces este cerebro que nace inmaduro tampoco no madura todo de golpe, sino que va madurando como para hacernos una idea de dentro hacia afuera y de detrás hacia adelante. Entonces hay partes del cerebro que a los dos, tres, cuatro años ya han finalizado la maduración y ya están pues como van a estar el resto de nuestra vida más o menos y hay otras etapas que tardan, hay otras partes del cerebro que tardan mucho más. Entonces por ejemplo, ¿cuáles son las primeras partes del cerebro que maduran y que antes terminan? Pues son las partes del cerebro que se encargan de procesar la información sensorial y motora. Entonces estas partes del cerebro maduran desde que nacemos hasta alrededor de los cinco o seis años. Entonces teniendo esto en cuenta que es importante que el ambiente estimule o ofrezca a un cerebro que justamente las partes que más están madurando y que finalizaran antes son las partes sensoriales y motoras. Pues es fácil pensar que será interesante que haya pues muchísima exploración sensorial, que los cinco sentidos estén pues muy presentes y que también haya muchas oportunidades de desarrollar el movimiento, toda la parte motriz y toda la parte de coordinación y equilibrio. Eso va a ser una gran prioridad durante los primeros años de vida. Evidentemente siempre teniendo en cuenta que eso deberá estar acompañado pues de un ambiente cálido, seguro y vínculos afectivos que den seguridad y que den estabilidad a esa maduración. Porque si esto falla y tenemos factores por ejemplo relacionados con el estrés crónico debido a una ausencia de vínculo o una ausencia de que un adulto esté dando respuestas a las necesidades del niño o la niña, pues a pesar de que haya estimulación sensorial y motora quizá hay un factor protector que es este, pero con otro factor de riesgo pues las cosas no acaban de funcionar bien. Entonces las siguientes etapas, las siguientes partes del cerebro que maduran y que tardan un poquito más son las cortezas cerebrales que tienen que ver con el lenguaje, con el pensamiento simbólico. Entonces esto no finaliza de madurar hasta alrededor de los 11-12 años. Entonces es interesante que desde que nacemos hasta los 8, 9, 10, 11, 12 años, pues tengamos un buen input lingüístico, tengamos oportunidades de ejercer tareas que tengan que ver con el pensamiento simbólico, el juego simbólico será un gran amigo y tiene sentido introducir hasta, pues desde los 4, 5, 6 años hasta los 12, pues actividades que tengan que ver con la lectoescriptura, actividades que tengan que ver con el pensamiento racional, con el razonamiento, con la lógico-matemática, será un buen momento porque el cerebro está precisamente madurando estas regiones y el input ambiental pues va a ir un poco en sintonía con las partes del cerebro que están madurando. Y luego las partes del cerebro que tardan mucho más en madurar y que ya empiezan al nacer, pero que tardan más tiempo, son las cortezas prefrontales que se encuentran en el lóbulo frontal y que es la parte como más frontal, más delantera de nuestro cerebro. Esta corteza prefrontal, si bien empieza ya a madurar al nacer y por lo tanto serán funciones que ya es bueno que se estén estimulando desde que nacemos, pero tenemos que tener en cuenta que son partes del cerebro que biológicamente tardan mucho más y que no finalizan hasta pasada la adolescencia. ¿Y eso supone qué edad aproximadamente? Mira, esto es una gran pregunta porque en función del estudio hay una cierta variabilidad y es que en biología y en neurociencias nunca podemos hablar de días o años concretos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que este cerebro, aparte de haber un código genético que determina el ritmo de maduración, va siempre en sintonía del input y de la experiencia de la persona que moldea si este cerebro madura un poquito antes o madura un poquito después. Entonces, al ser los factores ambientales quienes interaccionan con los genéticos para determinar si una parte del cerebro madura más rápido, madura más lento, es difícil poner una fecha porque probablemente cualquier persona tendremos fechas diferentes, interaccionando con nuestra genética y nuestro ambiente. Como la genética cada persona la tenemos un poco diferente y el ambiente seguro que va a ser diferente, pues las ventanas y los intérvalos de desarrollo también lo son. Pero sí que parece que hasta los 22, 23, 24 años no ha finalizado de hacerse lo que se llama la mielinización de estas regiones prefrontales. Entonces, eso quiere decir que es cuando ya las conexiones neuronales ya son mucho más rápidas, las conexiones neuronales ya son más eficientes y por lo tanto ese cerebro ya está muy preparado para tener buen control de lo que serían las funciones de esa parte del cerebro. Ejecutivas. Exacto. ¿Cuáles son las funciones de esta parte del cerebro? Pues sobre todo son las funciones cognitivas superiores que tenemos los humanos. Pues estas llamadas funciones ejecutivas o life skills implican diferentes funciones que sobre todo se pueden organizar en tres grandes funciones. Una sería la memoria de trabajo que tiene que ver también mucho con nuestra capacidad atencional. La otra sería nuestra flexibilidad cognitiva que tiene que ver también en poder monitorizar nuestro comportamiento y modificarlo porque así nos evita ser seres muy rígidos y que solo nuestro comportamiento se base en procesos automatizados, sino que tenemos control para modificar nuestros patrones de conducta más automatizados. Y luego el tercer bloque que tendría que ver con lo que se llama la inhibición conductual que tiene que ver con la autorregulación y con la capacidad que tenemos de identificar una emoción, de modificarla, de regularla y sobre todo de controlar al máximo nuestra tendencia más impulsiva. Todos somos impulsivos y las emociones son automáticas e inconscientes. Pero ¿qué pasa? Que no desde que nacemos, sino que necesitamos un poco más tiempo para aprender esas habilidades, pero el Homo Sapiens Sapiens, aparte de tener esas emociones y ser impulsivo, también tiene la capacidad de ejercer control inhibitorio hacia todo este sistema emocional menos consciente para nosotros. Podríamos concluir diciendo que mientras ese adolescente no madura, el adulto es como su prefrontal. Mira, eso es así. Además hay unos estudios muy bonitos en los que se observa a adolescentes que se les pide que hagan una tarea de inhibición conductual y mientras tanto les están haciendo una neuroimagen, una resonancia magnética funcional para ver qué sucede en su cerebro mientras hacen esa tarea. Lo normal es que si es una tarea de inhibición conductual, pues el prefrontal esté más o menos activo si se está ejerciendo un buen control inhibitorio. Pues se observa que cuando estos adolescentes de 15-16 años se encuentran solos, cometen varios errores de inhibición conductual y por lo tanto suelen cometer conductas de riesgo en esa tarea. Pero luego la otra parte del experimento con los mismos sujetos y los mismos individuos, se les pide que entre la madre en el mismo sitio donde se está haciendo el experimento y solamente pues observe a su hijo o hija y no le diga nada. Entonces, solamente teniendo a la madre presente, cuando se les pide al hijo que vuelva a hacer una tarea de inhibición conductual, no solamente tiene menos conductas de riesgo, sino que su prefrontal está más activo. ¿Eso qué significa? Que la madre está facilitando en forma de límite que esa persona pueda estar entrenando su capacidad inhibitoria y por lo tanto fortaleciendo los circuitos subyacentes a esa función cognitiva. Por eso es tan importante que durante, no solo la adolescencia, pero durante la infancia, pero en especial énfasis la adolescencia, pues esa persona entienda las consecuencias de su comportamiento. Porque eso, precisamente, los límites, que siempre los límites van a ser tanto a nivel de consecuencias como de vínculo afectivo, de reconocimiento y de acompañar ese proceso madurativo, pero este límite, que es una forma de reconocer al adolescente, le está facilitando precisamente a la maduración cerebral. Este tema es muy interesante y yo creo que lo vamos a desarrollar en la siguiente entrevista. Muy bien. Gracias, Marta. Muchas gracias. Gracias.